¡Papá! ¡Shh! Mira lo que tengo. Esta esfera... contiene todo lo que pienso sobre ti. Manténla siempre contigo, ¿sí? Sí. Siempre estaré contigo... en tu corazón. ¿Por qué haces esto? Se llevaron a mi padre. Quiero encontrarlo. Todo aquel que albergue a personas infectadas será considerado un traidor y será condenado por traición por haber puesto en peligro la seguridad pública. Este año, todo esto es sólo una forma de encubrir por qué las autoridades están llevando a cualquiera que tenga un don. Y ese don ha despertado en ti. Haz un viaje... Voy a encontrarlo. ...a un mundo desconocido. Si tratas de huir, te encontraré. Acompáñame. Encuentra verdaderos amigos... con quienes superes cualquier obstáculo. Porque sola... no llegarás lejos. No llegarás lejos, ¿no? Puedes ayudar a Marcus en su tienda. ¿Sabes? Pelear no es para ti. Próximamente.